Muy buenos días, DXN Colombia, mucho gusto, mi nombre es Rosario Domínguez, en esta pasión me encuentro con una especial amiga, la cual conoce muy bien los productos de DXN, pero hoy la he invitado para realizar una mascarilla plástica, yo creo que muchos han escuchado sobre esa mascarilla negra o mascarilla plástica, en esta pasión se la vamos a aplicar a ella para mejorar los puntos negros y dejar una piel suave, terza y muy saludable, para preparar la mascarilla plástica necesitamos 10 gramos de gelatina sin sabor, 2 cucharitas y media de leche, ya sea de soya, de almendras o leche normal, pero descremada, o sea sin gasa. Y tenemos medio sobre de café linchin, para revolver y darle el color negro, además darle el toque de antioxidante y de desintoxicación a la mascarilla. Ahora en un momento procedemos a revolver esos 3 ingredientes, primero colocamos la gelatina o el de leche y esta pastica la vamos a colocar al baño de maría o 10 segundos en el horno microondas si lo llegas a tener en tu casa, luego que esta mezcla esté caliente le vamos a colocar el café para darle el olor, previamente el rostro debe estar limpio y en esta ocasión lo vamos a hacer con el jabón ganosche, ya ella aquí lo tiene aplicado, ahora mientras calentamos esto, preparamos la mascarilla, ella se va a enjuagar el rostro y procedemos a la aplicación. Bueno, ya tenemos preparada nuestra mascarilla, en esta ocasión yo lo hice al baño de maría, en estos momentos se encuentra muy caliente, debemos dejarla reposar para no lastimar el rostro y tampoco la debemos dejar secar acá en el recipiente porque la idea es que se seque en la piel de ella, para luego retirarla hacia arriba, como cualquier mascarilla plástica que se prepara con otros ingredientes, en este caso con nuestros productos de BXTN, bueno creo que ya la mascarilla esta reposada, ahora procedemos a la aplicación. Ya se retiró el jabón que tenía aplicado y entonces procedemos a aplicar nuestra mascarilla, pero debemos darle vueltica para reposarla y no lastimar la piel de nuestra invitada. Lucía Salgado va a disfrutar ahora de esta espectacular mascarilla, recuerden que siempre debemos aplicar hacia arriba y no hacia abajo para no causar arrugas, en estos momentos procedemos a aplicar. Tratemos de no tomar las cejas porque recuerden que como esto es una mascarilla plástica, actúa como si fuese una cera y no solo va a extraer los puntos negros, sino que también se va a traer los vellos y todas las impurezas que por ahí estén. Aquí ya tenemos aplicada nuestra mascarilla plástica. Bueno, aquí ya tenemos nuestra invitada con la mascarilla completamente seca, la cual vamos a retirar, como anteriormente dijimos, no la vamos a retirar con agua, sino con los dedos levantando la mascarilla. En este caso, como nosotros contamos con este maravilloso aceite, vamos a agitar un poco, porque siempre queda el ganoderma debajo. Vamos a untar un poco del aceite, para que al levantar el esto sea mucho mas suave. Miren lo que vamos a hacer hacia arriba. Hacia arriba con suavidad, la clienta va a sentir un poco el tirón, porque de todas maneras esto esta pegado. Aquí al levantar, miren como va a caer esa piel, y miren como va, puedes acercar la cámara un poco más, para que veamos como se extraen los puntos negros. Y nuestro rostro va quedando completamente limpio. Como quedo este rostro, miren lo que acabamos de retirar. Entonces, para darle un toquecito de suavidad, por toquecitos vamos a coger el aceite de gano y le vamos a hacer unos toquecitos a nuestra clienta. Toques muy, pero muy suavecitos. Siempre hacia arriba, para no maltratar la piel. Si quedan pedacitos, pueden ser retirados con un poquito de algodón, o un poquito de aceite gano. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro rostro y tenemos ya hecha nuestra mascarilla plástica. Bueno, aquí estamos con nuestra invitada especial, Lucía Salgado, con su rostro completamente limpio, hidratado, un cambio profundo en su piel. Quiero que linda Lucía los cuentes, cómo se sintió. La verdad, estoy muy agradecida con esta mascarilla que aquí mi amiga me obsequiaron. Y la verdad, siento un cambio en mi piel bastante grande, ya que la tenía grasosa, tenía muchos puntos negros. Y ya yo le contaba a ella que estaba completamente desesperada con mi cara, porque esa me la sentía demasiado cargada. Pero gracias al producto veo un cambio en mi rostro. Bueno, entonces, ya sabemos que DXN no para. Puedes hacer estas mascarillas con tu familia, con las personas que estén viviendo en casa.